¡Eva Boreña! ¡Oyelo! ¡Solo bien! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Oyelo! ¡Pabrabo yo! ¡Oye, acuérdate bien que... ¡Que me lo voy junto! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Ocha Beach! ¡Escendido hasta la mecha! ¡Oyelo, que rico! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! ¡Pabrabo yo! Más bravo yo Más bravo yo Más bravo yo Más bravo yo Justicia no le dice la gente Junto a doña bollón Más bravo yo Más bravo yo Es un orgullo para mi canta Y me detributo El balancero Más bravo yo 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 Hay abonimua Si le falta el asesor Paraballo, oye no Paraballo Lo que hago es un solerito Cuando te guardo el ritmo Paraballo, paraballo Si te sirves de una cucharita Yo te sirvo con el cuchara Paraballo, oye no Paraballo, oye no Y vuelve otra vez Oye mi abuela Paraballo, oye no Paraballo, oye no Encendido hasta la mecha Oye Charbich, oye no Que rico Paraballo Paraballo Soy hijo de la boca Paraballo Paraballo Sabroso Paraballo 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 Jueva Paraballo 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 Paraballo